Luis, ya realmente prácticamente la boleta del PRM está armada, ustedes prácticamente los dirigentes fuertes de reformistas ya están como presidentes del partido reformista y regidor, prácticamente está fuera, ¿verdad? O quedaste fuera, tú, Ramón, la mayoría de los reformistas, ¿realmente cuál es la situación? Bueno, lo que nosotros esperamos que si realmente piensan hacer un buen trabajo a la Alianza, que sepan que la vice sindicatura es del partido reformista en Constanza, que se la dieron en Jarabacoa porque el síndico ya es reformista, que la segunda regiduría es del partido reformista según la Alianza, que se la dieron en Jarabacoa al PRM porque el síndico es de nosotros, que la cuarta regiduría es del partido reformista porque se la dieron a ellos en Jarabacoa porque el síndico es de nosotros, entonces si en Jarabacoa le dan esos cargos allá, nosotros no corresponden aquí, por el bien de la Alianza, por el bien de la candidatura de la Alianza, para que no hagamos un arroz con mango que cumplan con lo que le corresponde al partido reformista, porque aquí ya vemos hombres y mujeres que vamos a reclamar nuestro derecho y que también vamos a tomar medidas en contra de que la tomen en contra de nosotros. ¿No se tomaron en cuenta, Luis, para formar esta boleta usted? Indiscutiblemente, ellos formaron su boleta, y felicidades, si entienden que con eso ganan, felicidades, nos vemos el 15. ¡Gracias!